Listo, vamos a platicar de Alex Sintek en esta situación que se está presentando, puesto que él está pidiendo ¡Multen a los restauranteros que pongan reggaetón! Ya se había hecho polémica porque... No es un antro, es que a él no le gusta esa música. No, ya lo había dicho. Y aparte voy a decir una cosa, yo sí he pedido cuando voy o iba a los gimnasios, cuando ponían rock pesado, yo no me sentía cómoda. Es que hay ciertos géneros que no todo mundo estamos con esas ganas de escuchar. Aparte... Es respetable, ¿no? Pero... Pero está difícil multar. Para jalarle a gusto. Sí. ¡Aguanta, no! ¡Qué chula! Pero es que ya casi todo es reggaetón, imagínate. No podían poner más que música de elevador, música lounge, ¿qué podría ser? Pues mira, yo sí creo que para consentir al comensal, pues pones de todo, ¿no? Todo el rato reggaetón y más si a él no le gusta. Sí, no, y él es el que dijo que el reggaetón era para los simios y así una cosa. Sí, sí, dijo, si no nos volvemos changos, hay que controlar los instintos animales. Es lo que una vez dijo Alex Sintec, lo criticaron muchísimo. Pero pues sí está cañón, porque puedan multar, o sea, de verdad. Sí entiendo que las canciones que tienen groserías, ahí sí, o las deberían de censurar. Por ejemplo, aquí en radio no pueden salir las groserías, se censuran. Sí. Sí, pero vamos a escuchar lo que dice Alex. Pero vamos para ahí. Pero bien. Yo cuando digo, hablo de regulación, hablaba de que si tú llegas a un restaurante a las diez de la mañana, donde hay abuelos, papás, niños, y está el perreo intenso ahí, la música a todo volumen, porque la ponen los meseros, esa es la verdad. Los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros son los que ponen ritmo, son a las diez de la mañana a todo volumen con las... Y entonces tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para eso. No es de que yo le tape los oídos a mi hijo, es que tú como papá tienes que estar al tanto. No, es que es invasivo, está por todos lados. Entonces yo tengo que tener el derecho a multar al lugar por estar poniendo esa música a horas que no, en lugares no apropiados. Yo tengo el derecho. Mira, la verdad sí tiene el derecho de decir, oye, échame la mano, ¿no? Yo sí lo digo. No le puedes cambiar tantito que no sea todo el tiempo rock pesado. Sí, sí, sí. Y ya lo dicen, ay, la señora. Ay, la señora. Pues sí, obviamente va a saltar mucho la gente, más aquellos que les gusta el reggaetón, porque sí es un poco drástico multar. O sea, no sé, no sé si sería viable. A multar ya también ya. Sí, no, pues entonces van a cerrar todos. Dice la mañana con 54 minutos, hoy tenemos más regalos, ¿eh? Boletos para Carla Morris en más adelante, zona oro, no cualquiera. Por lo pronto la música y regresamos.